¿Cuál es el gran modelo para los escritores? Se daban, había varios. Ahora es muy prolijo. Bueno. Pero, debo decirte una cosa. Sí, cómo no. Es decir, decírtela a ti para decirla. Para decirla, claro. Todo lo que sea un premio, debía ser un premio al talento, y si no hay un supertalento en 10 años, pues no hay premio. Si teníamos que cubrir ciertas lagunas históricas, correcto, aplauso. Pero es hora de legislar y de organizar esto de modo tal de que no sea... Sí. ¿La palabra choteo le bendiga? Sí, le bendiga. Sí, bueno, claro, claro. Está muy cerca. No, todavía, pero está muy cerca. Todavía está. No, todavía está muy cerca. 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 Gracias.